Ya yo me cansé, ya yo no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto como el otro dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El ni te sabe hablar, esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Te caliento más, 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 te caliento Más, 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 te caliento Más, 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 te caliento Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie te lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' A mí tú me gusta hasta sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami te tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Pues solo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando te extrañe mi piel